¡Sí! Bueno. Ha llegado el momento de los pequeños gigantes. Hoy hay tres equipos que van a competir para pasar a la semifinal. A ver quién gana de los tres equipos. Voy a presentar a mi jurado adorado. ¿Qué son? Tini, esto es el que está más sexy que nunca. ¿Mirá lo que es esto? Mi amor, mi amor, querido. Y mi Pablito querido, Pablito Lescano. Voy a presentar al jurado itinerante que ya lo recontran, conocen. Es muy amado en la Argentina. En el mundo, realmente. ¡Carlos Rivera! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Hola, Carlitos! ¡Qué lindo lo que me pusiste en el Twitter! ¡Me encantó! ¡Gracias! ¡Me encanta estar contigo aquí! ¡Se conocen, no? ¡Sí! ¡Eso! Bueno. ¿Qué tal, Paulino? ¿Todo bien? ¡Bienvenido! Gracias. ¡Qué jurado, qué jurado! Bueno. Hoy hay casi tres equipos que van a una semifinal, Carlitos. Vamos a ver quién pasa. A ver. Equipo número uno. Se llama Capitanes del Talento. Tomás Rossi, Jerón Morales, Sol Hierros. ¡Hierro! ¡Vamos! ¡Ay, mi amor! ¡Tesoros! Adorados. Van al primer... ¿Saben dónde tienen que sentarse? Bueno, adelante, adelante. Equipo número dos. Los Irresistibles. ¡Oh! Gina Torres. Victoria Velasco. Franco Aquino. ¡Hala, hala, mi amor! Bueno. El equipo número tres. Los Mini Maravillosos. Rodrigo Medina. Franco Leone. Rocío Pichín. Y Julieta Vicente. Bueno, y ahora el primero del equipo número uno que es Tomás Rossi. ¡Hola, amor! Tomás, no te vayas tan lejos, vení. Tenés 12 años y sos de Puerto Rico, Misiones. Bueno, adelante, mi amor. ¡Felicidades! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡De 8 y medio! ¡8 y medio! ¡8 y medio! ¡Es fabulosa! ¡La tuve muchos años! ¡Gracias por ver! 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 Hola. ¿Cómo estás Sol? ¿Bien? Bien. Sol tiene 12 años, vive en Puerto Iguazú, en Visiones, en las Cataratas del Iguazú. ¿Conocés la catarata, Carlos? No todavía. Ay, tenés que ir, es que es maravilla. Me van a llevar aquí. No existe, es un lugar maravilloso, es una de las siete maravillas del mundo. Sí. Bueno, hoy nos vas a cantar 11.000 de Abel Pintos. Sí. Ay, 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 mi amor. ¿Exallaste mucho esta semana? Sí, mucho. Ay, querida mía. Bueno, música maestra, a ver. Feliz convertirme tan solo, en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Así, así como si no doliera, así como si no estuviera, ahogándome en palabras mudas, con las manos duras y a dañar la arena. Partímonos en mil pedazos, callándole la voz de tan mal los dos. Haciéndome un pedazos, callándome un pedazos, callándome un pedazos perdido. Gracias. 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 Tienes una voz súper bonita. Tienes además una manera de interpretar muy, muy especial. O sea que se te nota que lo disfrutas, se te nota que te gusta. Sí. Te gusta además la canción, ¿no? Sí. Sí, se nota, se nota mucho. Así que muchas felicidades. Le salió del corazón. Exactamente. Sol. Divina, divina. Sol eres un sol. Sol es un sol. Sol es un sol. Es un sol, mi amor. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias. Vení, vení. Acá tenés que venir. A tu equipo, mi vida adorada. ¿Cómo estás? Bien. Qué linda eres. Bueno, ahora van a pasarlos del equipo número dos. Empezamos por Gina Torres. Nueve años. Nueve años. Le da, parece que el equipo le da instrucciones. Es de Córdoba. Córdoba capital. Sí. Ay, cómo me gusta. Bueno, y se llama Mamma Mía el tema. Vas a bailarlo. Ay, cosita. Bueno, maestro, música, por favor. ¡Vamos, Gina! Ha, 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 ha. I've been cheated by you since I don't know when. Though I made up my mind, it must come to an end. Look at me now. Will I ever learn? I don't know how, but I'll suddenly lose control. There's a fire within my soul. Just one look and I can hear a bad ring. One more look and I forget everything. Oh, true. Mamma Mía. Here I go again. My, my. How can I resist you? Mamma Mía. Does it show again? My, my. Just how much I missed you. Yes, I've been broken hearted. Blues is the day we wanted. Why, why did I ever let you go? Mamma Mía. Mamma Mía. Mamma Mía. Muy bien. Muy bien, mi amor. Preciosa. Ay, qué linda, por Dios. Ha bailado, pero increíble. La verdad, tu devolución te la va a dar Carlos Rivera. Acercate un poquito. Hola. Hola, Gina. Qué bonito. Me encantó. Acercate un poquito si quieres. Ahí está. Sabes, Gina, que yo protagonicé el musical de Mamma Mía en México. Ay, qué lindo. Estuve durante todo un año. Esa canción es amorosa. Bueno, me recordó muchísimo esos tiempos. Lo has hecho espectacular. Muchas gracias. Vienes preciosa, vestida. Me recordaste a una Dinamo, que es justo la protagonista de la película y de la obra. Me encanta que además no dejaste de sonreír nunca. Eso es lo que uno tiene que hacer siempre. Es muy simpática. A veces. Exactamente. Muy simpática. Está riendo, y su equipo como la alienta. Gracias. Claro, me encantó ese apoyo. A mí también. Claro, cuando vino para acá, vamos a ir. Eso es lo que hay que tener siempre. El trabajo de equipo. Unión, unión. Muchas gracias, Gina, para su equipo. Chao, mi amor. Ay, mirá lo que es. Es y qué, bueno. Victoria Velasco. Victoria. Mirá el equipo. Se besan entre ellos todos. Victoria es de Santiago. Tiene, perdón. Es de Salta. No, momento. Porque acá dice que cantás criollita santiagueña. Yo lo leí primero. Bueno. Sí. Es de Salta, tiene 10 años. Y va a cantar criollita santiagueña. A ver, mamita. Hoy te hiciste trenza todo. Vamos. Bueno, a ver, maestro, por favor. Vamos con Victoria. A ver las palmas. No, a ver. Eta. Lo te... Y esta linda, Santiago Y algo, Santiago Alas donosas de la ciudad Y esta santa linda Como tus ojos, Santiago Y esta santa linda Y como tus ojos, Santiago Y esta santa linda Esta chica tiene Mercedes Sosa Es impresionante la voz Cantá mejor que nunca Estuviste ensayando mucho, mi amor Viene de familia ya ¿Todos cantan en tu familia? Casi todo, mi papito viene de familia Mi papito, mi hermana y yo cantamos ¿Pero cantan todos como vos? No Cantamos diferente Diferente, pero mira como canta Encima mi mamá dice Mi hija canta igual a mí Mamá, pero vos no cantás Mi mamá no canta Pero le gustaría cantar como vos Seguro Sí Pablito Lescano te da la devolución Bueno, antes que nada Si tenés el ADN Tenés toda la onda de esta música Que la interpretás tan bien Y se nota que creciste Escuchando esta música Ahora te pregunto yo Tengo el vestido de mi pueblo Está bien Salta la linda Por eso te iba a preguntar esta cosa Sí ¿Nunca fuiste ahí a las peñas de Salta? No sé, a Valderrama O ahí en la Valcarce Que sé que hay peñas Y van artistas Y están esperando ahí Para subir al escenario ¿Nunca fuiste? No, lamentablemente no Porque estamos Directamente Nos robaron en diciembre Y no tenemos nada No tenemos muchas cosas para hacer Y por eso tuvimos que llamar al intendente Para que nos Para que nos dé un puesto de comida Ahí en Quijano Hay una gran feria ¿Campo Quijano? Sí Sí, yo conozco Vivo en Campo Quijano Ah, vos sos de Campo Quijano Hay una gran feria Y tuvimos que pedir a ¿Trabajás ahí en la feria? Sí, yo hago las empanadas Ah, así las empanadas Qué lindo Ay, pero es una cosa Pero puede cantar conmigo En Fantástico de llenar Que son unas carpas que hay ahí En Campo Quijano, sí Ah, bueno Para carnavales Nos vemos en carnavales Bueno, cuando lo veas a Pablito Lo vas a buscar Dale ¿Qué no se va a olvidar nunca de vos? No, no Te deseo todo lo mejor, amor mío Sos muy simpática Muchas gracias Tienes una voz fabulada Chao, pequeña gigante Divina Franco Aquino Franco Aquino Ay, mirá Vamos, Franco Hola, mi vida Espere que lo presente Franco baila hip hop Tiene 10 años Y es de Wanda Misiones Por supuesto, Susana Maestro, por favor A ver, Franco Muy bien Chau direkt Chauj como un video Chau, felicitar Chau, chau Chau Chau, encima Chau, dale Chau, dale Chau, dale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué belo! ¡Es increíble! ¡Rodrigo! ¡12 años! ¡Pablo, te da la devolución! ¿A qué edad empezaste a cantar, Poblito? de rodrigo yo comencé a cantar desde los nueve años y ahora tenés 12 pero entonces tenés una voz natural que dios te dio y si la verdad que yo cuando tenía nueve años mi abuelo está bastante enfermo y yo no tenía ni idea de que mi abuelo cantaba y cuando mi abuelo fallece viene mi papá con la guitarra mi abuelo y me cuenta que él cantaba entonces como para hacerle un homenaje a él empecé a cantar por él porque lo adorabas a tu abuelo si te amo pablo te da la devolución mucho afinación la verdad que sos un genio como cantar me gusta mucho pero qué mejor susana para que le tiene unas palabras acá carlos que que entiende más del género no nada más sabes que pablo que de entrada me encantó la voz que tú tienes es increíble muchas gracias no no puede ser que te hayas dado cuenta hasta los nueve años porque pareciera que has cantado todas las de que hablas el dominio vocal la canción que cantó es demasiado difícil y se paró arriba del escenario es una canción recontrafinado con una personalidad con una con un tienes unos matices súper bonitos tienes una hay algo que se le llama cuando hay un gran intérprete una lágrima a la hora de cantar que que emociona tú no debes de dejar de cantar nunca este tiene que ser sólo el principio de una gran carrera para ti y me emocionó mucho lo que contaste de tu abuelo a ti te gustan las canciones mexicanas sí sí y tú viste tú viste la película de coco sí sí tú sabes que yo canto la canción no recuérdame qué te parece si aquí recordamos mira vas a cantar con carlos ribera qué maravilla voy a cantar con carlos ribera qué maravilla con carlos ribera qué maravilla pero no 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 pero interesa Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A su abrazo yo te cantaré soñando en regresar. Recuerda, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Con su guitarra oyes llorar, ya con su triste canto te acompañará. Y hasta que en mis brazos estés, recuérdame. No, es emocionante. Nos tenemos que parar. Es emocionante, la verdad. Qué bonito. No se puede creer. Qué bonito. Nos paramos todos. Gracias. Es impresionante. La verdad es que es tu carrera. Tienes razón, Carlos. No tenés que hacer nada más que esto, mi amor. Vas a ser una gran estrella. Una gran estrella. Mi vida. Muchas gracias. Ay, querido, te voy a matar a besos. Bueno, sentate en tu lugar que vamos a... Pablito, ¿le diste la devolución? Sí. Ah, la pasaste a Carlos. Ok. Sentate que vas a pasar otro de tu equipo. Muchas gracias. Gracias por estar acá, amor mío. Por mostrarnos tu talento. Bravo, Relly. Me muero. Bueno. Franco Leone. No, el tamaño... Te amo, Franco. Nueve años tiene. Es de Lanús. Y él baila Uptown Funk de Bruno Mars. ¿Te gusta Bruno Mars? ¿Te gusta bailar? ¿Desde qué edad empezaste a bailar? ¿Estás descalzo? Mirá. A los cinco o a las seis. Cinco o a las seis. Bueno. Increíble, increíble. Bueno. Entonces estás descalzo, no pasa nada. Está bien, no hay nada en el piso, ¿no? Sí, está perfecto. Bueno, cuando quiera. Franco Leone. Además tiene un nombre de estrella, Franco Leone. Por favor. Música Maitro. Música Maitro. Música 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 M No se puede creer, no se puede creer. ¡Qué bien bailar, mi amor! Gracias. Todos los días ensayás, te quedas sin habla, estás agitado. A los nueve años uno queda así, imagínate cuando bailo yo algo. Entonces, Carlito, Pablo te ofrece agua. Pablito, ¿quién le va a...? Ah, no, Carlos te va a dar la devolución. Carlos, Carlos. Bueno, te va a tocar también a ti, Pablo. Me aventó la otra. Me encantó, es tremendo. ¿Pero qué es esto? Eso me quedó, el tamañito que tiene. El tamañito es una cosa de locos. Y aparte me impresiona. ¿Viste desde ahí lo que hizo con los pies? Sí, se levantó con los pies. Como si estuviera... ¡Oh, mira! ¡Ay, Dios! Increíble. ¡Ah, T.R. Es increíble, es increíble lo que tú haces. ¿Cuánto te llevó a aprender eso? No sé, no me acuerdo. No sé, está bien. Pero te duele. Eso es sobrenatural. Sí, total. ¿Y te duele, amor mío? No, no me duele. ¿Ya no te duele? Ya se te acostumbraron los huesitos. Ay, qué... Es divino. No, y la vez pasada vos no estuviste... Bueno, estuviste, pues, estás hoy de invitado y todo, pero la vez pasada nos hizo emocionar a todos con lo que había hecho. Y hoy viniste con una canción completamente diferente para levantarnos. Me encantó. Para que todos nos divertamos. Y las dos te quedaron increíbles. La verdad es que tenés una capacidad... Bueno, de baile, yo se lo dije la vez pasada, es perfección pura. No se puede entenderlo con lo chiquito que es lo que hace. Así que realmente no nos quedan palabras porque vos nos enseñás a nosotros. O sea, ya es el nivel. ¿Puedo saludar al que... ¿Lo puedo saludar? Sí, por supuesto, mi amor. Ay, cocosita de la mamá. Chiquito hermoso. No, no, no. ¡Qué tamañito! Chiquito. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver, pregúntame. ¿Puedo saludar a mi mamá? ¿Dónde está? ¡Ay, me muero! ¿Dónde está la madre? No, me muero. Le mando un beso. ¡Mirá! ¡Ah! ¿Dónde está la mamá? ¿Dónde está la mamá? ¡Qué grande! ¡Ay, mi amor! Ahí está el beso de la mamá. ¡Mi amor, mi vida! Franco, felicidades a tu mamá por tener un hijo como tú. No, me muero. ¿Y papá? ¡Qué hermoso! ¿Dónde está la mamá? Por allá. Ah. Por ella. ¡Ay, Franco! ¡Qué amoroso! ¡Qué hermoso, además! ¿Te das cuenta que está así? ¡Qué hermoso! Gracias, mi amor. Pero es como para sentarlo aquí. Sí, es una cosa de loco. Bueno, la verdad que los chicos te impresionan. Bien. El equipo número tres, Rocío Pichín, Julieta Vicente. Amor. Hacen. Tienen 10 y 11 años. Son de Buenos Aires y hacen trapecio legendary. Sí. Bueno. Y a todos... ¡Ah! Está el trapecio. Ok, ok. Su, te podemos mandar un saludo a Treparte y a todas nuestras amigas. Y les mandamos un beso grande. Y un beso a mi papá que hoy no pudo venir. Pero siempre te acompaña tu papá, ¿no? ¡Ay, qué amoroso! Bueno, y ahora nos tienen que deslumbrar con ese trapecio. Sí, sí, sí. Dale, bueno, cuando quieran. Necesitan un... Ay, claro, les hacen unos cuerpos de trapecio. ¡Adiós! 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 Bueno! Lo mejor la actitud, o sea! La actitud es importantísimo. No, no, no. Estaban ahí arriba. Yo me hubiera muerto el miedo de estar ahí arriba. Yo me muero también. No, no, no. Y se quedaron en un momento sin agarrarse. No, una cosa de locos. Bueno, ahora tienen que pasar los tres equipos acá adelante. A ver qué pasa. Yo... ¡Sí! ¡Adiós! ¡Botemos! ¡Dios! ¡Qué difícil! Qué difícil la votación. No, 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 no. Yo quisiera no estar en el lugar de ustedes. Te juro que es muy difícil, muy. Son tan geniales, tan especiales, tan especiales. Nick, este año Bob Esponja cumple años y hace una gran celebración. Por eso Nick tiene una sorpresa para todos ustedes. Para que Bob no sea el único que recibe regalos, nos envió todos estos productos para celebrar con ustedes. Gracias Bob, Patricio y a todos nuestros amigos de fondo de bikini. Antes que nada, Sue, es muy difícil tener que... Pero sí, elegir. Claro. Pero es que yo, por mí, los hago pasar a todos. Pero estamos en semifinales. Ya no se puede. No, ya no. No se puede. No, no. Ellos deben entender primero que todo que son unos triunfadores. O sea... Todos. La cantidad de niños que audicionaron para estar aquí y ustedes les ganaron a todos. Lógico. Aquí están porque son... Es verdad. Muy grandes. Exactamente. Muy grandes. Tienen que sentirse muy orgullosos de ustedes mismos. Me muero. Yo quisiera no tener que leer esto. Pero... Ponete acá, Susana. Sí. Ay. Uh. Momento. No hay cámaras ahí. No, no. O sea que es... The winner is... Estuvo complicado, ¿eh? Sí. Estuvo superperidad. No fue un anime. No, no. No. Nos costó mucho trabajo. Nos costó mucho trabajo. No fue un anime. Ok. El ganador que pasan a la semifinal. Semifinal. Equipo número 3. Franco. Franco. Todos son un genio. Todos. 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 Todos van a ser... Este va a ser una estrella. Pero también. Y vos también. Y vos también. Todos. 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 Mi amor. Vos tenés que ir a las peñas porque de ahí va a salir tu triunfo. De verdad. Con la calma del mono. Adorable. Todos. Felicitaciones. La verdad. Son genios. Ustedes ya están tocados por Dios. Realmente. No nos sufran, chicos, porque van a llegar todos ustedes. Un aplauso para los chicos. Vamos. Un aplauso para todos. Bravo, bravo, bravo. Felicitaciones. Ay. ¡Ay, no!